La otra parte ya no me la se Ay pero ya no me acuerdo de todo Si no bueno si me acuerdo Cuando las veo me salto el intro Porque ya lo he visto mil veces Que va a haber sorpresas al respecto de esa canción en la peli Ya lo verán